Bueno, en primer lugar, es verdad que es un tema grave porque se han caído nada menos que los pilares transportadores de Trasnoa, la que transporta la energía. Ahora, también ha desnudado una situación del atraso de las obras que nos están haciendo falta para que llegue la energía por otro lado y no atravesando la provincia de Cujuy. Esa es la situación que se está tratando de paliar. Una es la incorporación que anunció el vicegobernador el viernes de la planta productora de energía, generadora de energía de Tabacal. Y después, estos motores que están en distintos lugares, Piquirenda, pero entre todos no juntamos la suficiente capacidad. La demanda, digamos. Exactamente, ustedes saben que tenemos una demanda muy alta. Estamos en verano. Aparte. Bueno, entonces, en primer lugar, se ha anunciado que se iban a hacer cortes rotativos. Lo que no está pasando es que sean justos estos cortes rotativos, porque con tres horas, digamos, que vos más o menos lo acomodás. ¿Qué pasa? Son de doce horas. Entonces, la gente va perdiendo todo. Eso es lo que se hace difícil y complicado. El gobernador ha anunciado hoy un 25% de descuento subsidiado en la boleta de la energía, que es más, digamos, que los días de energía. Es un monto importante. Y también ha anunciado otras obras. Ya estaban licitadas la planta transformadora de Noral y la de Pichanal. Con eso nos faltaría la última, acá en Tartagal. Somos la cola, digamos. Para que llegue, digamos, toda la energía que necesitamos. Espero que nos traiga esa buena noticia, ¿no? Sería la última obra que necesitamos para tener realmente el servicio que nos merecemos. Bueno, digamos, esto mostró dos problemas. El urgente, digamos, que hay que solucionar con las torres, y el problema de fondo, que es el tema del tendido, digamos. De las plantas transformadoras que estamos necesitando y que es una obra de índole nacional y millonaria, ¿no? Quiero que lo entendamos. Y después ha salido a paliar la situación un poco la planta generadora de Tabacal, que quiero aclarar que es una empresa privada. Hay que pagarla, digamos. Exactamente. Se ha negociado. Y bueno, esto significa... Hay siempre planteos de por qué no está conectada, de todo eso. Pero es una negociación que en algunos momentos se hace bastante... Tiene que ser con un privado, digo. Tal cual, tal cual. Digamos, ahora el Estado tiene que presentar un plan de contingencia, además de anunciar cosas. Tiene dos cosas para hacer, ¿no? Por supuesto. Pero yo te aclaro que hace dos años ya que las obras estaban presentadas y solicitadas al ente nacional. ¿Qué estaba faltando? Conseguir la financiación para hacer estas obras. Te estoy hablando de las tres plantas transformadoras que nos están haciendo falta. Pichanal, Oran y Tabacal. El contexto en el que se da es ciertamente distinto, difícil, porque es el contexto de elecciones. Siempre eso de cambio de los discursos, los títulos en algunos medios son distintos, por ejemplo, el tribunal, digamos, todo es distinto, todo cambia. Así es. Pero te quiero aclarar que esta preocupación la tenemos yo desde que asumí, desde el primer momento, y es en conjunto de todos la preocupación para que tengamos un buen servicio. Ustedes saben ya todo lo que ha pasado, los reclamos que hemos hecho, unificados entre todos. Así que la preocupación es seria, las respuestas no son y no han llegado como nosotros lo esperamos. Bueno, es más de lo mismo, como venimos sufriendo desde hace mucho tiempo, desde que estos servicios se privatizaron, y la verdad que nunca hemos tenido una solución, ni siquiera mínima. Yo me acuerdo cuando esto se privatizó allá por el 97, más o menos, cuando yo fui intendente en el 98, 99, le hicimos el primer juicio a Edesa, ¿se acuerdan? Cuando fue un gran movimiento que tuvimos varios días sin luz, y se sancionó, después nunca más se sancionó a estas empresas. Y nosotros vivimos haciendo reclamos, vivimos llamándolo al ente regulador, vivimos reuniéndonos con las autoridades de ambas empresas, y no hay solución. Entonces, alguien tiene que tomar el toro por la sasta. Ayer veíamos de que, bueno, la luz se armó un problema por la inclemencia del tiempo, pero el agua, que salgan a decir que se corta, porque no tienen generadores, cuando hemos hecho 300.000 proyectos pidiendo de que pongan generadores, que tengan en la planta generadores, entonces me parece una aberración. Voy a juntar con todos los legisladores del departamento para volver a insistir, para denunciar ante el ente regulador que tome la medida, porque aparentemente no toman ninguna medida. Ocurre que, digamos, la paciencia, la gente siempre tiene un límite, oran en la muestra lo que ha pasado el fin de semana, hubo incidentes muy serios, Tartagal tiene una historia, digamos, de manera que el contexto es complicado, digamos, sin luz, tres días sin luz, sin agua, con mucho calor, es un escenario difícil, ¿no? Pero sumamente difícil, lo sufrimos todos, porque no es que uno está exento de esto, a nosotros también nos cortaron la luz, a usted en el canal, a todo el mundo. Pero, ¿cómo puede ser que supuestamente privatizando es mejor, y en este caso siempre es peor? Entonces, desde el momento en que se privatizó, nadie, o sea, las empresas que tienen la obligación de prestar un buen servicio, porque ellos cobran y cobran bien, entonces, de alguna manera, la verdad, la verdad, que nosotros hemos hecho innumerables denuncias y reclamo ante el ENTE y ante EDESA, no tenemos respuesta. Entonces, la respuesta, el tema del agua, hemos recorrido, junto con ustedes, las cinco, seis obras que son fundamentales antes de fin de año, desde el dique, desde el limoncito, hasta los puentes, hasta los pozos de Yacuy, por la toma de agua de Tartagal. Y resulta que siempre hay un inconveniente, entonces, yo creo que entre todos juntos tenemos que abroquelarnos para controlar, porque el ENTE no va a controlar. Bueno, digamos, la lógica es que la empresa factura para sus finanzas, para su bolsillo, y los penales lo ataja el Estado, digamos. Es una lógica extraña, digamos, rara. Es una cosa de loco, pero si brindara un buen servicio, no habría tanto problema, pero encima no lo brinda el buen servicio, y tenemos todos estos problemas, y la responsabilidad recae entre todos, y acá somos todos culpables, bueno, ellos que son los que cobran y tienen que brindar un buen servicio, que lo hagan bien.